¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! Y en este caso chicos y chicas con 100 dólares de balance. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes os recuerdo chicos y chicas que en la descripción tenéis el enlace de la página. Y además el sorteazo que tenéis en pantalla, 1200 dólares. ¿Cuándo se realizará el sorteo? Cuando lleguemos a 200 personas. Para entrar chicos y chicas tenéis que depositar 10 dólares y utilizar el código BLACK. ¿Cómo se utiliza el código BLACK? Pues vas a código promocional y aquí lo pones, ¿vale? Pones BLACK y ya estaría aplicado. Además, os darán un 10% sea cual sea la cantidad que depositéis. ¿Formas de depósito? Skin, Skrill, tarjeta, cripto, tarjeta regalo que podéis comprar con Paypal, Gelosaki, Win, tenéis un montonazo. Así que dicho esto chicos y chicas, como veis tenemos 100,22 dólares de balance. ¿Qué es lo que haría con este... bueno, con estos 100 dólares? Lo vamos a ver en el vídeo de hoy. A ver cuánto llego o a ver si palmo. Lo primero que haría, y esto no es broma, meterme en batallas y ver si hay alguna que me interesase más o menos. De momento creo que no hay ninguna que me pueda... bueno, tengo esta de 12 dólares. Podemos darle caña a esta de 12 dólares, perfecto. Vamos a ver qué conseguimos chicos, va. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Bien! ¡Nos hinchamos! Ok, 30 dólares en momento con 12. Tenemos 31 dólares, ¿vale? Me gusta chicos y chicas, me gusta. Tenemos 31 dólares. Vale, ¿qué más podemos abrir? Yo arriesgaría un poco a estas cajas, chicos y chicas, que os recuerdo que os dan o cuchillo o nada, ¿vale? Dado que hemos sacado 30 dólares, le voy a dar a 5 cajas. Lo normal es que no tenemos 5 escopetas, como veis es un 95,5%. Era lo normal. Voy a darle otra oportunidad. Por supuesto que le voy a dar otra oportunidad. Esto lo podemos vender. Mira, va. Un cuchillito. Solo pido uno. ¡Vamos! ¡Bien! Bien, 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 bien. Vale, tengo 75 dólares más los 31 de antes ya serían 106 más 47. Vamos, como 50 dólares arriba. A ver, el caso es que podemos vender, si queremos, cosas que hemos ido ganando. Luego podemos hacer upgrades, ¿vale? Estas son las skins que hemos elegido. El resto son cosas que tengo yo. Vale, puedo a lo mejor vender esto. Me voy a quedar con el cuchillo, ¿vale? Porque, oye, depositar 100 dólares, tener un cuchillo y además 78 dólares para manejar un poquito está bien. El caso es, aquí tenéis más cajas de arriesgaros. Yo de momento no lo voy a hacer. Voy a abrir la fan, ¿vale? Es una caja que vale 30 dólares, es mucho, pero si te suelta una Fuel Injector, una Vulcan... Puede estar guay, puede estar guay. Venga, va. Esta caja a mí personalmente me gusta mucho. Emperador, está muy mal. Está muy mal. Aquí vamos a palmar. 8 dólares. ¡Buah! Aquí nos hemos ido... De hecho la voy a vender y voy a trabajar con esto. ¡Buah! Aquí nos hemos ido. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Set. Esta caja que trae. Vamos a arriesgar a un par de set. Pega 11 dólares. Vamos a ver a cuántos llegamos. Luego tenemos los upgrade y los contratos. Tenemos cositas, ¿vale? Ok, esta puede dar dinero. 1,90. Madre de amor hermoso, que es tan padre. Nos estamos metiendo ahora, ¿eh? Hemos empezado ganando y ahora nos están dando por todos lados. Vamos a probar la Venom. 18 dólares. Y a ver qué se puede hacer con la Venom. Te puede dar una Cabulcan, una Hiper Bestia. Ok, te puede dar cositas interesantes. La Wasteland Rebel creo que nos va a dar 24 dólares, si no me equivoco. Perfecto. Ganamos dinero. Ok. Tenemos 29. Ahí, hay batallas a lo mejor interesantes, ¿eh? Vale, vamos a meternos de nuevo en la batalla, que nos ha ido bien. Hay una de 88, pero eso es demasiado. 19. A tres personas. Me voy a meter aquí, chicos. Me voy a meter aquí. Nos quedaría 9 dólares. Si ganamos esta batalla, sería increíble. Y si la perdemos, pues oye, trabajamos con lo que tenemos. Venga, vamos al lío. En este caso no son voz de la página, son personas, ¿eh? Vale. 5,48. Va ganando el de la P90. Corsair. ¡Oh! ¡Bien! ¿21 dólares? ¿Ok? Esta creo que es la más poderosa. Creo que ha ganado, ¿no? A no ser que la de la derecha valga muchísimo. 48 dólares, chicos. 48,75. Hemos tenido mucha suerte en las batallas de cajas, ¿eh? Todo hay que reconocerlo. Vale, nos quedan 9,30. ¿Quién puede abrir? Voy a abrir de estas, ¿no? 9,30. Estas son como las que os digo que os da un cuchillo nada. Vamos a probar suerte. Voy a abrir el resto. Y actualizar. Actualizar e intentar que nos toque algo. Esto, como digo, es una gambleada de la hostia. Lo que estoy haciendo ahora mismo. Un 80, entonces solo me queda para una, ¿no? Y ya está. Si me toca el cuchillo de puta madre y si no... Como digo, con lo que tenemos... Estoy teniendo mucha suerte. Estoy teniendo muchísima suerte. Esto no es normal. Esto tengo que reconocerlo. ¡Hostia puta! O sea, desde aquí... 75, todo esto es mío. Vale. Vamos a ir a los contratos. Nos vamos a ir a actualizar. Bueno, lo que voy a hacer es esperar un momento. Esperar un momento. Lo que voy a hacer, chicos, es... Voy a vender todo lo que tengo, ¿vale? Que no sea lo que acabo de conseguir. Para que quede el vídeo mejor. Para que quede todo mucho más claro. Y ahora vamos a actualizar. Y esto sería, chicos y chicas, el total que hemos conseguido. Hemos sacado bastante beneficio. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, yo lo que haría, en este caso, si no hubiera conseguido la cantidad que yo quiero o las armas que yo quiero, es actualizar, chicos y chicas. Buscar armas que a mí personalmente me gusten, por ejemplo, esta de Iguel. Tengo un 56%, pues. O sea, aquí ya, como digo, depende de cada uno, ¿no? El porcentaje y el riesgo que queráis tomar. Pero venga, voy a darle un 56%. Y lo conseguimos. ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el puñetero día! ¡Hoy es el puñetero día! ¿Cuánto tengo? ¿160 más 75? Se me ha olvidado las clases de matemáticas. Pero esto sería como un... 120 sería esto más o menos. Esto sería cerca de 300 y algo, tío. Imaginaros que conseguimos de 100 dólares a 500. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar. Sería 188. O sea, necesitaría 340 dólares para hacer un 500. Me la voy a jugar a eso. Si nos sale esto. Si nos sale esto. ¡Vamos! ¡Era demasiado bueno! ¡Era demasiado bueno, tío! ¡Ah! Nos vamos, nos retiramos con esto. Oye, hemos ganado 60 dólares. Nos hemos pegado la calentada, chicos y chicas. Y yo no sé, voy a retirar esto. Y lo venderé para abrir cápsulas en el vídeo de después. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Pero para que veáis, chavales, que se puede trabajar. Recuerdo, he tenido muchísima suerte en esta apertura. Probaré otras con menor valor para que me digáis... O para que veamos, mejor dicho, si podemos conseguir tanto como el día de hoy. Que ha sido una absoluta barbaridad. En fin, chicos y chicas. Os recuerdo que en la descripción tenéis el enlace al sorteo. Solo son 10 dólares con el código BLACK para participar en un sorteo de 1.200. Aparte, lo que saquéis vosotros. Así que nada, os recuerdo que muchísimas gracias por el apoyo que me dais. Espero de corazón que os haya gustado. Y nos vemos luego con un vídeo abriendo cápsulas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!